Los compañeros dijeron todo lo que había que decir, simplemente que el 29 vamos a la elección con esta central ratificando las políticas de defensa de la clase trabajadora, de los que no se resignan, de los que rechazamos el posibilismo, el peor enemigo del cambio social, el peor enemigo de las revoluciones. Somos la central que tiene mayor cantidad de procesados en este país. Somos la central que se construyó allá en la década del 90, que al no poder contarla pretendieron destruirla hace cuatro años y hoy, el 29 de mayo, vamos a ratificar. Van de acá al jueves, compañeras y compañeros, van a tratar de desalentarnos como si pudieran desalentarnos. Van a ratificar que somos ilegales como si eso pudiera, que tengamos miedo para enfrentar esa elección. Compañeras y compañeros, la respuesta frente frente a ese ministerio de trabajo y frente a ese gobierno, va a ser la masividad en la votación. Va a ser la ratificación de los compañeros que hoy aquí y en todo el país se han presentado para conducir la central. Y fundamentalmente va a ser la conclusión de un proceso, pero inicio de otro, que es la construcción de poder popular, la construcción de poder para clase trabajadora, que definitivamente haga un cambio en este país y construyamos esa sociedad que todos soñamos. Un abrazo, compañeras y compañeros. El jueves, reventemos las urnas, vamos compañeros.